Aproximadamente 11 y media de la mañana, continuamos en este raíz de noticias. Estamos ahora en la ruta de acceso a Magdalena, exactamente en las inmediaciones del barrio El Bronco. Nos encontramos con gente de la municipalidad trabajando y también con bomberos voluntarios. En este momento vamos a dialogar con Germán Mariano, porque hay un bote que ha ido a asistir a una familia que está del otro lado. De esta ruta, Sebastián. Germán, ¿cómo están trabajando ustedes? Porque estamos viendo que están asistiendo justamente a una familia de aproximadamente 3 integrantes. Sí, ayer nos llegó la novedad que había una familia que no podía tener acceso a poder salir de la casa. Entonces se realizaron donaciones de gas y distintos elementos para comer y limpieza y demás. Y hoy se decidió ingresar en el bote de bomberos para poder alcanzar a la familia esta insumos y también, como te digo, gas y comida, porque no pueden salir de su vivienda. ¿Cómo pudieron contactarse con ellos? No, llegó la novedad al cuartel y se ve que por conocido de ellos han llamado a la familia y bueno, a través de la familia nos llega a nosotros la novedad. Entonces nosotros acudimos a su ayuda. Esta Germán, ¿saben de alguna otra familia o han hecho alguna asistencia de este tipo a alguna otra persona en Magdalena o en Atalaya a lo mejor? No, tuvimos... mucha gente ha llamado al cuartel a ver si nosotros andábamos ayudando en la calle, si estábamos en Atalaya, si estábamos en Empalme. Y la verdad que en el cuartel no han habido muchas novedades para que nosotros salgamos en ayuda a distintas casas, domicilios, capaz hay gente que está complicada, pero al cuartel no ha llegado ningún llamado, salvo este, así para ir a ayudar a la gente que está complicada realmente, no hemos tenido novedades al cuartel. Bueno, seguramente esperemos que sea porque en realidad no hay gente tan complicada. Germán, perdón, volvemos en el diálogo con vos. ¿Tenés referencia de que en alguna otra oportunidad, a lo mejor el año pasado con algunas circunstancias parecidas, han asistido también a esta familia Arce? Sí, sí, ya ha asistido a esta familia, sí, en varias oportunidades ya ha asistido. Bueno, ahí está entonces certificando Germán la percepción que vos tenías, Sebastián, y por lo que alcanzo a divisar desde acá, reiteramos que estamos en el acceso Néstor Kirchner, realmente debe asistirse o puede entrar y salir únicamente en estas circunstancias en bote esta familia. Las cámaras ya lo van a registrar, por supuesto. Te decía, Sebastián, estamos con Andrés Castelli también, y queremos preguntarle, puntualmente, ¿cuál es el trabajo que están haciendo Castelli en este momento? Buen día, primero te quería hacer una aclaración. La gente esta convocó la ayuda de bomberos, en realidad convocó la ayuda de Acción Social, Acción Social por intermedio de Defensa Civil Municipal fue la que convocó a bomberos. Esta gente tiene posibilidades de salir dando la vuelta por la Ruta 20, pero se les hace largo, o sea, si quisieran salir pueden salir, no es que están totalmente... No están aislados, entonces. Hay que aclararlo, bomberos colabora, Defensa Civil colabora, la gente tiene forma de salir, no es que están aislados en medio de una isla, no, tienen forma de salir. Eso por un lado, aclarado, hubo muy pocos, y diría que ningún llamado a bomberos, porque creo que esta vez se aceitó bastante el sistema de Defensa Civil. Falta mejorarlo un montón, pero la Defensa Civil se mejoró, se mejoró el funcionamiento de las compuertas, lo pudieron ver que en el barrio Bronco hubo muy poca agua, en otras circunstancias con esta cantidad de agua estaría todo bajo agua. Y hoy lo que estamos haciendo es un rebombeo de agua con una bomba que tira 3 millones de litros hora, que nos facilitó a las 7 y media de la tarde la gente hidráulica, a la cual hay que agradecerle, porque no creo que nadie en la provincia a las 7 y media de la tarde te dé pelota hablando mal y pronto, pero bueno, la gente hidráulica se portó muy bien con nosotros, nos facilitó la bomba, y hoy esa bomba está sacando 3 millones de litros de agua para el otro lado del acceso. El problema que tenemos en el barrio Bronco es que todo el agua de Magdalena, desde Gendarmería Nacional, el agua del Vasco Este y Tuchangó, toda esa agua termina acá, en el pozo famoso que era La Cañada, que era el barrio Bronco ahora. A ver, la gente se hizo la casa en un pozo, ahora vamos a solucionarlo. No hay un pozo más abajo donde llevar el agua. Entonces lo que hay que evitar es que el agua llegue, y la que llega, ver la forma de sacarla. Andrés, ¿hay algún otro barrio de Magdalena, por ejemplo, el llamado el barrio del Crimm, el barrio Hernández, el barrio 22 de Febrero, en donde ustedes sepan que hay alguna familia con alguna situación de contingencia como esta? No, diría que no, no conozco los casos puntuales, lo maneja más Acción Social, nosotros estamos más en lo grande, digamos, con la gente de servicios públicos. Pero no, no hubo muchos llamados. En Atalaya fue el lugar más complicado. Bueno, la gente de Atalaya sabe cuáles son las reglas de juego, sabe que cuando sale el arroyo no hay solución, el agua sale y no hay forma de pararlo. El agua hoy bajó mucho, bajó mucho. Hay agua en las zanjas porque el arroyo no recibe, pero no hay más agua en las calles. La zona del Espinillo es la zona más complicada. Ayer, con la colaboración de la gente del regimiento, se fue a visitar a cada uno de los vecinos llevándole agua. Hay muchos que están sin luz porque la gente no es que no quiera entrar, sino que no puede entrar. Hay más de un metro y medio de agua en la zona de la radio, ahí en el puente del Espinillo. Pero la zona está controlada. A ver, Atalaya es una B. Entonces, si uno... A mí ya me tocó verlo como delegado y ahora como director, es la segunda vez que me toca. Nunca vas a conformar a todos. Si vos abrís una calle al medio, aliviás a los que están del lado de la cancha y perjudicás a los que están del lado de la ribera, digamos. El tema es ir encontrando el equilibrio y decir, bueno, esto no da para más, ahora abramos. ¿Qué es lo que hicimos ayer? Esperamos este último momento para no perjudicar más gente. Bueno, no hay forma de sacar semejante cantidad de agua. Estamos. Bueno, Castelli, muchísimas gracias. Los dejamos seguir trabajando, que están en forma macomunada también, Sebastián, como decíamos, con bomberos voluntarios. Es todo por ahora. Volvemos a decir que afortunadamente las aguas están bajando en forma tranquila. El sol asiste muchísimo para mejorar esta situación. Y mientras estamos viendo la cámara, soy tus ojos, Sebastián, en este momento, la cámara está tomando el bote de bomberos voluntarios, la lancha de bomberos voluntarios, que ya está volviendo de la asistencia a esta familia Arce, que recién decíamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!